Personas que eligen deportes más individuales, son personas más independientes, más individualistas, son más exigentes consigo mismos, más disciplinados y que quieren tener el control de los resultados y los logros y que no sea de terceras personas. Y también lo que hacen es desarrollar como un pensamiento más independiente que les permite adaptarse a los cambios y variables de las tácticas o de las estrategias. Todo yo, todo sobre mí y todo a mi alrededor. Por ejemplo, Rafa Nadal, yo mientras estaba con esto pensaba en él realmente. Deportes colectivos, bueno, pues son personas mucho más extrovertidas, mucho más sociables, son personas además que crean un vínculo muy fuerte con sus compañeros, a los que les gusta crear como familia. Que hay un punto de socializar más allá de ejercitarse. Eso es, son más solidarios y tienden a desarrollar un poquito más también la escucha y la empatía. Eso sí, suelen ser un poquito más agresivos e impulsivos, pero adquieren una gran capacidad para tomar decisiones. Hombre, claro, porque ahí hay un punto también de proteger al compañero, cuando estás tú solo, ¿no? Pero ahí es el momento familia. Claro, ahí es el grupo. Bueno, vamos a afinar un poquito más. Cuéntanos qué deporte nos pega en función de nuestros rasgos de personalidad de cada uno. Bueno, no sé si ya es tarde para nosotros, para Iñaki, me temo que sí, ¿sí? Sí. Vale, pues entonces para el resto. A ver, Iñaki, ¿tú practicas deporte? Sí, estoy apuntado a un gimnasio. Bueno, bueno, luego hablaremos, hablaremos. Bueno, pues haces deporte. Sí, hombre, tú sabes que me quiera la bolsa, vacía la... ¿Cuántos en la mesa practicáis deporte? Vale andar, vale caminar, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pero pasadero, ¿eh? Pero que no has visto a Cristina que luego acaba de andar y hace como Cristiano. Es que Santi y yo tenemos que confesar que hasta hace muy poco vivíamos muy cerca, estábamos apuntados al mismo gimnasio, quedábamos muy temprano, cosa que ninguno de los dos entendíamos, como a las 8 de la mañana para ir al gimnasio y todos los días los dos deseábamos que el otro se hubiera puesto enfermo, que el otro fallase. Llovía, llovía y aunque era un gimnasio anterior, no íbamos, cancelábamos. Eso, el rasgo de personalidad directamente es vago de... Se puede decir que somos estúpidos, pero se puede decir ya... No sabe, o sea, supongo que lo sabéis, para que un hábito se instaure en nosotros, pues tiene que pasar muchísimo tiempo. Entonces es lo típico, la procrastinación. Eso, pero es muy normal, ¿eh? Eso es deporte nacional, ¿no? Pero Vanessa, ¿entonces qué deporte me viene a mí? Porque supongo que levantarse a abrir al pizzeros, eso no vale, ¿no? Pues mira, deportes de personas un poco más tranquilas, son más independientes, más introvertidas. Pero bueno, voy a empezar, voy a descargar. Es verdad que lo suyo es practicar deporte, da igual el que sea. Y sobre todo introducirlo en la infancia, en la juventud o en la adolescencia. Son etapas importantísimas porque el deporte nos ayuda a gestionar las emociones, a tener herramientas y habilidades sociales que junto con los valores del deporte siembran las bases de una persona que sea sana física, mental y emocionalmente. Eso es importantísimo. Pero independientemente, dependiendo de nuestra personalidad, pues habrá deportes que se complementen más con nosotros. Por ejemplo, las personas muy nerviosas o con déficit de atención, pues se les va siempre a recomendar que hagan deportes del medio acuático, que sean con, por ejemplo, la natación. Porque el agua como que relaja, ¿no? Relaja y tranquiliza. También deportes con animales, como la hípica, porque ayuda mucho el contacto físico a la inteligencia emocional. Vale. Personas que tengan una personalidad un poco más agresiva, que no violenta, que no violenta, un poco más agresivo, bueno, deportes como el karate, el judo, el taekwondo o que tengan relación con las artes marciales. Porque pueden aprender técnicas de autocontrol y les van a enseñar también a tener mucha disciplina. Mira, ha sido oro. Sí, ¿eh? ¿No, Sandra? Pero podría ser que a esas personas les viniera bien también lo contrario, algo tipo yoga. Se puede complementar, pero es verdad que a la larga estos deportes lo que hacen es transformar y canalizar esta agresividad en algo más. No quiere decir que sean violentos, ¿eh? No, pero que aparte que si, por ejemplo, tú eres un tío como muy agresivo y tal, vas a boxeo, te calzan dos hostias y ya como que ya vas con ojo. Igual tiene un suaviza, ¿no? En el boxeo, el que dicen muchas veces que en los gimnasios, el que viene aquí de agresivo le ponen aquí y el que viene aquí le ponen aquí. Así es, nivela. Sí, sí. Nivela. Pero sí, son complementarios. También tú puedes hacer esto y practicar otro deporte que te ayude más a trabajar otra área. Extrovertidos, pues ya hemos hablado. Personas que van a querer más interacción con los demás. Deportes, por ejemplo, como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el hockey, el rugby, aunque el rugby también es agresivo, un poco más agresivo y puede ser de contacto también. Pero bueno, está ahí. ¿Alguna más, por ejemplo, más personalidades? Personas que son más para adentro. Pues mira, más introvertidas, pues van a tender a no tener tanta interacción con los demás. Por ejemplo, el gimnasio, prácticas como el gimnasio, pero también el atletismo, el senderismo o las prácticas de yoga. Yo pensaba que el gimnasio era para flipados. También. Pues sí se lo añade. Hay de todo. Sí, estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Oye, me interesa mucho esa gente que es muy competitiva, que siempre quiere ganar. No sé qué deporte le pega más, porque claro, con equipo igual... Pues las personas que son más competitivas tienden a elegir deportes más individuales. Vale. Golf, tenis, ciclismo... ¿Por qué? Porque son personas muy metódicas, muy disciplinadas y que tienen una gran capacidad para abstraerse del mundo exterior y enfocarse, focalizar en un objetivo para conseguirlo. Luego tienden a aplicar estas habilidades en su día a día. Sí, y luego además, como tengas a uno de estos en el equipo de fútbol, no pasa la bola. O sea, de esos no. Ya. Eso también puede pasar. Eso es así. Venga, ¿para acabar? Eso es, por último. A mí estos me gustan mucho, aunque yo tampoco soy muy dada. Sí. Pero eso es, las personas que necesitan emociones nuevas, búsquedas de sensaciones diferentes. Bueno, pues van a atender... Para la lina, ¿no? Van a atender a deportes de riesgo, como el alpinismo, el paracaidismo o la escalada. O sea, que elevan a marcha.